Sí, presidente, hay un par de cosas más. Preguntarle si el gobierno de Venezuela ha solicitado a México que le venda gasolina ante la escasez que hay en ese país y, de ser así, si México podría venderle combustible a Venezuela a pesar de las sanciones impuestas por Washington. Bueno, no nos ha hecho ninguna solicitud. Y en el caso que nos hiciera la solicitud y fuese una necesidad humanitaria, lo haríamos. A pesar de las sanciones de estos… Sí, nosotros somos libres. México es un país independiente, soberano, tomamos nuestras propias decisiones y no nos metemos con las políticas de otros países. Es autodeterminación de los pueblos y ayudar en lo humanitario. Nadie tiene derecho a oprimir a otros, ninguna hegemonía puede aplastar a ningún país. Como viene, será que es un país que se ha crecido en la escasez que se ha crecido en